Bienvenido a un nuevo vídeo en este canal, soy PobreMilenial y en el vídeo de hoy me gustaría explicarte qué son los fondos indexados. Este tipo de fondos son muy populares entre los inversores ya que suponen una manera pasiva de inversión que les permite poner a trabajar su dinero de una manera diversificada y sin la necesidad de analizar directamente todas y cada una de las compañías que integran un fondo, por lo que son la opción ideal a la hora de adentrarse en el mundo de la inversión. En este vídeo voy a explicarte qué son, cuáles son sus principales ventajas y desventajas y voy a hacer un análisis de un fondo para que puedas entender de una manera sencilla todos los aspectos que debes analizar para que puedas ponerlos en práctica. Empezamos. ¿Qué son los fondos indexados? Un fondo indexado es un tipo de fondo de inversión que busca replicar el desempeño de un índice de referencia, como por ejemplo el índice SP500, el índice NASDAQ, el índice FTS100, entre otros índices que podríamos encontrar. En lugar de que un gestor de inversiones trate de seleccionar y comprar acciones individuales con el objetivo de superar el mercado, un fondo indexado simplemente compra una canasta de acciones, para que lo entiendas de alguna manera, que refleja la composición de un índice de referencia. La estrategia de inversión de los fondos indexados se basa en la idea de que los mercados son eficientes y, por lo tanto, es difícil para los gestores de inversiones en activos batir consistentemente al mercado a largo plazo. En lugar de eso, los fondos indexados buscan proporcionar una exposición diversificada al mercado en su conjunto. Ahora hablaremos de sus principales ventajas y desventajas. Hay varias ventajas a la hora de invertir en fondos indexados, entre las cuales se incluyen la diversificación, pues los fondos indexados proporcionan una exposición diversificada al mercado en su conjunto. Al invertir en un fondo indexado, los inversores compran una canasta de acciones que refleja la composición del índice de referencia, lo que ayuda a minimizar el riesgo de la cartera. La segunda ventaja son unos costes más bajos. Los fondos indexados suelen tener unos costes de administración más bajos que los fondos de gestión activa, lo que se debe en parte a la estrategia pasiva de inversión. Esto significa que los inversores pueden mantener sus rendimientos en lugar de pagar unos altos costes de administración como en el caso de los fondos de gestión activa. Además, la tercera ventaja es que tienen menor riesgo de desempeño inferior al mercado, pues los fondos de gestión activa intentan superar al mercado, lo que a menudo resulta en rendimientos inferiores al promedio del mercado. Los fondos indexados, en cambio, buscan replicar el desempeño del mercado en su conjunto, lo que reduce el riesgo de obtener unos rendimientos inferiores. Y la cuarta ventaja sería un fácil acceso a una diversificación dentro del mercado. Invertir en un fondo indexado es una forma sencilla de acceder al mercado de valores sin tener que comprar y administrar acciones individuales con todo el análisis que ello conlleva. Esto hace que la inversión en bolsa sea más accesible y asequible para cualquier inversor. La quinta ventaja sería la transparencia, pues los fondos indexados suelen ser muy transparentes en cuanto a la composición de su cartera y los cambios que realizan en ella. Eso significa que los inversores pueden ver exactamente en qué están invirtiendo sus fondos y tomar decisiones mucho más informadas sobre sus inversiones. Evidentemente no todo es fantástico, también tiene sus desventajas y aunque los fondos indexados tienen unas ventajas bastante buenas, también tienen algunas desventajas entre las cuales se incluirían las limitaciones de inversión, pues cuando inviertes en un fondo indexado los inversores están limitados a la composición de un índice de referencia que el fondo sigue. Si bien esto proporciona una exposición bastante diversificada al mercado, también significa que los inversores no pueden beneficiarse de otras oportunidades de inversión que se encuentran fuera del índice de referencia. También una desventaja sería la baja flexibilidad, pues los fondos indexados tienen una estrategia de inversión pasiva que replica un índice, lo que significa que los gestores del fondo en la mayoría de los casos no pueden ajustar la cartera en función de las condiciones del mercado y esto puede limitar la capacidad del fondo para maximizar los rendimientos en momentos donde hay mucha volatilidad en el mercado. También otra desventaja es que no siempre los índices baten al mercado, aunque los fondos indexados buscan replicar el desempeño del mercado en su conjunto o al menos de un índice de referencia, esto no garantiza que el fondo logre superar al mercado en su conjunto. Además los fondos indexados pueden estar sujetos a ciertos errores de seguimiento del índice, lo que puede afectar negativamente a su desempeño, por eso es importante que analices todas las variables que explicaré en este vídeo con un ejemplo. También una de las desventajas es que no ofrecen protección contra una caída del mercado, al igual que cualquier inversión en el mercado de valores, los fondos indexados están sujetos a volatilidad y pueden experimentar pérdidas significativas en caso de que el mercado experimente unas caídas importantes como por ejemplo las que hemos vivido en 2022. Antes de nada decirte que si te está gustando este vídeo le des al botón de me gusta, a ti no te va a costar nada y a mí me ayudarás a levantar este canal con el que pretendo compartir mi camino y mis conocimientos y ayudar a cuanta más gente mejor. También podrías valorar suscribirte al canal y darle a la campanita para que YouTube te avise en cuanto publique un nuevo vídeo, pero eso ya lo dejo a tu elección. Ahora vamos a hacer un ejemplo sobre cómo analizar un fondo de inversión para que así puedas realizar tu análisis por ti mismo. Vamos a analizar el fondo Vanguard US 500 Stock Index Fund EUR Acumulación. Es un fondo de inversión indexado que busca replicar el desempeño del índice SP500. En general este fondo es una opción popular y sólida para aquellos inversores que buscan una inversión en acciones americanas a largo plazo y que quieran aprovechar los beneficios de inversión de un fondo indexado con un coste muy bajo y sobre todo con lo más importante una gestión pasiva. Como te he dicho anteriormente voy a analizar todos los aspectos principales de este fondo. El objetivo de este fondo es replicar el rendimiento del SP500 que está compuesto por las 500 empresas líderes en Estados Unidos y representa aproximadamente el 80% de la capitalización del mercado estadounidense. El objetivo de este fondo es replicar la rentabilidad de este índice subyacente invirtiendo en las acciones de las empresas que están incluidas en él. En cuanto a costes, los costes de este fondo según la información disponible en la página web de Vanguard son del 0,10% de comisión de gestión anual y un ratio de gastos totales del 0,10%. Estos costes son relativamente bajos en comparación con otros fondos de inversión, lo que puede contribuir a una rentabilidad más alta a largo plazo. En cuanto a su rentabilidad histórica, es importante tener en cuenta que los resultados pasados no garantizan resultados futuros, pero es una medida útil para evaluar el rendimiento del fondo. En los últimos 10 años el fondo ha tenido una rentabilidad anualizada del 12,90%, lo que lo convierte en un fondo con un buen rendimiento en comparación con otros fondos de inversión y además de una manera pasiva. En cuanto a su diversificación, como hemos repetido hasta la saciedad, ofrece una exposición adecuada al mercado americano a través del índice SP500 que está compuesto por 500 empresas líderes como podrían ser Apple, Microsoft, Tesla, Google. Esto ofrece una exposición muy amplia y equilibrada a muchas industrias y sectores del mercado de valores americano. Otro factor que tienes que analizar es el plazo de inversión. El plazo de inversión recomendado para este fondo es el largo plazo con un mínimo de 5 años, ya que se trata de un fondo indexado que sigue el rendimiento del SP500 y como cualquier inversión en acciones, el valor del fondo puede fluctuar en el corto plazo, pero a largo plazo se espera que siga la tendencia alcista del mercado americano. Ya lo dice Warren Buffett, no apuestes contra Estados Unidos. En cuanto a su riesgo, que es otro factor a analizar, es importante tener en cuenta que la inversión en acciones tiene un cierto grado de riesgo. Los inversores deben estar dispuestos a asumir una cierta volatilidad a corto plazo en los mercados con el fin de obtener una mejor rentabilidad a largo plazo. El riesgo específico del fondo siempre depende de los movimientos del mercado en general, así como de la composición de cartera del fondo y los factores económicos y políticos que afectan a las empresas que se incluyen dentro del índice subyacente que intenta replicar este fondo. En general, el SP500 se considera un índice de renta variable de gran capitalización, lo que implica un nivel de riesgo relativamente alto en comparación con otros tipos de inversiones. Actualmente este fondo en su ficha tiene un indicador de riesgo de 5 sobre 7 y tienes que ver que se adecue a tu nivel de riesgo como inversor. También otro factor es el tamaño del fondo. Este fondo en concreto es uno de los fondos indexados más grandes del mercado, lo que le permite tener una gran liquidez y un menor riesgo de cierre. Además, este fondo tiene una gran base de inversores y una amplia presencia en el mercado, lo que le permite replicar el índice de manera bastante efectiva. Como podemos ver en la web de Morningstar, tenemos un patrimonio en este fondo a 19 de mayo del 2023 de 10.180,95 millones de dólares, lo que es un tamaño bastante considerable. Y el precio de cada una de las participaciones de este fondo se encuentra en el momento de grabar este vídeo entre los 45 y los 46 euros por participación, lo que lo hace muy accesible para cualquier inversor minorista. Otro factor que hay que ver es la composición del índice subyacente. Como hemos dicho, el índice subyacente de este fondo es el SP500, que está compuesto por las 500 empresas más grandes por capitalización de mercado de Estados Unidos. En cuanto a los dividendos, este fondo en concreto reinvierte automáticamente los dividendos generados por las empresas que componen el índice de SP500, lo que permite que los inversores aprovechen el poder del interés compuesto. Para saber cuando un fondo reinvierte los dividendos o los reparte, tienes que fijarte en la nomenclatura del fondo cuando pone ACC o DIST. Cuando veas ACC significa que es un fondo de acumulación, reinvertirá los dividendos recibidos. En cambio, cuando ponga DIST significa que es un fondo de distribución y repartirá los dividendos a los inversores. También otro factor que hay que ver es el riesgo de divisa. El fondo está denominado en euros, lo que reduce el riesgo de cambio para los inversores europeos. Sin embargo, el fondo invierte en activos en dólares, por lo que aún existe algún riesgo en cuanto a los cambios de divisa. También otro factor que tienes que ver a la hora de analizar fondos son los tipos de interés. Este fondo en concreto no está compuesto por activos de renta fija, por lo que no está directamente afectado por los tipos de interés, pero sin embargo los tipos de interés pueden afectar indirectamente al rendimiento del fondo a través del impacto que pueden tener en las empresas que conforman el índice. También un factor importante es la gestión. Este fondo está administrado por Vanguard, una de las principales firmas de gestión de activos del mundo, conocida por sus costes bajos y su enfoque en los fondos indexados. Y además también es una firma muy conocida por su experiencia en el mercado americano y es una de las firmas de mayor confianza y trayectoria que hay en el mundo. Además de estos aspectos, tienes que analizar algunas ratios, pero con este ejemplo seguro que te quedan claras y vamos a ver las ratios a 5 años de este fondo, aunque podrías verlas a 12 meses y a 3 años también. Empecemos por la ratio de gastos o TER. Esta ratio indica los costes asociados a la gestión y la administración del fondo. Se calcula dividiendo los gastos totales del fondo por el valor total del mismo. En este caso la ratio de gastos es del 0,10%, lo que significa que el fondo tiene un bajo coste de gestión en comparación con otros fondos. También tienes que mirar el tracking error, que es una medida de diferencia entre la rentabilidad del fondo y la rentabilidad del índice de referencia. Cuanto menor sea el tracking error, mayor será la precisión del fondo para replicar el índice. En el caso de este fondo, el tracking error es de un 0,93%, lo que indica que el rendimiento del fondo ha diferido en este porcentaje respecto al rendimiento de su índice de referencia. Cuanto más bajo sea el tracking error, más cerca estará el rendimiento del fondo al rendimiento del índice, lo que indica una mejor capacidad del fondo para replicar el comportamiento de este índice al que intenta replicar. El tracking error es una medida de la gestión activa del fondo y puede ser utilizado para evaluar la habilidad del gestor del fondo para superar al índice de referencia. Si el tracking error es alto, podrías indicar una gestión más activa y una mayor posibilidad de que el fondo tenga un rendimiento significativamente diferente al del índice. Otra ratio que tienes que analizar es el rendimiento histórico. Esta medida indica la rentabilidad que ha obtenido el fondo en el pasado y es una buena referencia para evaluar el desempeño de este fondo. En el caso de este fondo de Vanguard, el rendimiento histórico ha sido del 12,29% anualizado en los últimos 5 años. Una ratio también muy importante es la ratio de Sharma. Esta ratio mide la rentabilidad que se obtiene por cada unidad de riesgo asumida. Se calcula dividiendo la rentabilidad del fondo menos la tasa libre de riesgo, como el rendimiento de los bonos del tesoro, por la desviación estándar del fondo. Cuanto mayor sea la ratio de Sharma, mejor será la rentabilidad ajustada al riesgo del fondo. Para que me entiendas, en el caso de este fondo, la ratio de Sharma es de 1,09, lo que indica que ha logrado generar un rendimiento excedente promedio de 1,09 unidades por cada unidad de riesgo asumido. Una ratio de Sharma superior a 1 generalmente se considera positiva y puede indicar que el fondo ha obtenido un rendimiento superior al de una inversión libre de riesgo, teniendo en cuenta el riesgo que has asumido invirtiendo en renta variable. Cuando mayor sea la ratio de Sharma, mejor se considera el rendimiento ajustado al riesgo del fondo. También tienes que mirar la correlación. En este caso tenemos una correlación del fondo con el índice del 99,89%. Una correlación del 99,89% indica una relación muy fuerte y positiva entre el fondo y su índice de referencia. La correlación es una medida estadística que indica la relación lineal entre dos variables. En este caso se refiere a la relación entre los rendimientos del fondo y los rendimientos del índice de referencia. Por tanto, una correlación del 99,89% implica que los movimientos del fondo están muy correlacionados con los movimientos del índice de referencia. Cuando el índice sube es más probable que el fondo también suba en una proporción similar. Del mismo modo, cuando el índice baja es probable que el fondo también baje en una proporción similar. Una correlación alta puede ser indicativo de que el fondo está siguiendo muy de cerca la composición y el rendimiento del índice de referencia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la correlación no proporciona información sobre el rendimiento absoluto del fondo o si está generando un rendimiento superior o inferior al índice. Por lo tanto, tienes que estar atento a otros indicadores y métricos como los que te he explicado y estos deben ser considerados para una evaluación completa del fondo. También es muy importante el drawdown o máxima caída. El drawdown es una medida importante para evaluar la volatilidad y el riesgo de una inversión. Muestra la capacidad de una inversión para recuperarse después de una caída y proporciona una perspectiva sobre el impacto de las fluctuaciones del mercado en el valor de la inversión. Un drawdown o también conocido como retroceso se refiere a la disminución máxima desde el pico hasta el valle en el valor de una inversión antes de que recupere un nuevo máximo. En el caso de este fondo tenemos un drawdown del menos 18,88% que indica que el fondo experimentó una caída máxima del 18,88% en su valor desde su nivel más alto hasta su nivel más bajo antes de que se produjera una recuperación. En otras palabras, si el valor del fondo alcanzó un máximo y luego cayó llegando a una disminución del 18,88% significa que en algún momento el valor del fondo fue este porcentaje menor que es un nivel más alto anterior. Esto indica una pérdida significativa en la inversión durante este periodo que coincide también con 2022. Hay más ratios que podrías analizar pero estas son quizás las más relevantes a la hora de analizar un fondo indexado para que puedas analizar si es una buena inversión o no. Este es el análisis que deberías hacer antes de invertir en cualquier fondo de inversión. Para obtener esta información puedes utilizar cualquiera de los siguientes recursos. Páginas web de las propias gestoras de fondos como podría ser Vanguard, BlackRock, State Street Global Advisors, Amundi. También puedes utilizar páginas web de mercados financieros como podría ser Bloomberg, Yahoo Finance, Finect, entre otras páginas que podrías encontrar sobre el tema como El Economista o Expansión, etc. También podrías utilizar páginas web de análisis y comparación de fondos como Morningstar, Finect, Investing.com, entre otras muchas que realizan este propio análisis. Es importante destacar que siempre procuro utilizar fuentes fiables para garantizar la precisión de la información que obtengo antes de realizar ninguna inversión. Si te ha quedado claro cómo analizar un fondo indexado y quieres empezar a invertir, la mejor opción para ello y la que yo siempre recomiendo porque es donde yo tengo mis fondos actualmente es MyInvestor. Esta plataforma está democratizando la inversión para pequeños inversores y si estás en España es quizá la mejor opción en cuanto a comisiones y atención al cliente. Te dejaré un link en la descripción del vídeo por si quieres echar un vistazo y darte de alta con ellos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que este vídeo te haya servido para comprender qué son los fondos indexados y cómo crearte un criterio objetivo antes de poner a trabajar tu dinero para obtener una rentabilidad. Si bien es cierto que la inversión en fondos indexados es una manera pasiva de buscar rentabilizar tu dinero, tienes que realizar tu propio análisis antes de realizar ninguna inversión tal y como te he enseñado en este vídeo. Ojo, el contenido de este vídeo no es una recomendación de inversión, sólo he utilizado un fondo como ejemplo para enseñarte a realizar tu propio análisis. Ya sabes, en este canal pretendo intentar ayudarte a sobrevivir financieramente a este mundo de mierda. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.